y que más parceros como están espero se encuentren demasiado bien les cuento que yo estoy muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en el vídeo y todo el día de hoy el vídeo va a estar muy melo porque me armé una nueva bicicleta de verdad que está mela está melita pero solamente me faltan algunos asesorios pero yo lo compro y que amela ya les voy a mostrar pues la rebuena y bueno parceros vea pues ustedes preguntarán a gallinazo que cicla se armó vea pues yo les cuento un poquitico yo tenía un marco 26 en la casa cierto y tenía unas llantas más y 24 unos rines un manurio unos sillines unas cañas y sabe una piel a entonces un tenedor también se sabe entonces yo eso lo cogí y yo no yo me tengo que armar una bicicleta melita ya pues ya la voy a mostrar pues la verdad está mela y parceros vea pues la bicicleta yo es que me la van a criticar mucho pero eso no es azahara tengo ya el marquito es uno normalito es que yo lo tenía en la casa pero falta es meterle mano es que apenas la armé es tan melo vea las llantas que les decía ese era de 24 a veces entonces yo las puse a esta los rinchitos melo las pielitas el sillin chito melo el guardabarritos y todo remelo eso quedó fue una salsa y vamos a probar eso a ver como nos queda ya y el manurio también también tenía el manurio en la casa entonces yo lo puse de las piquitas tenía las cositas entre el armé el sillin le vamos a probar ese tetra como se va a joder pues la buena pues el sillin chito no me mueve si sabe ya acá le ha puesto algo pero o sea que las marañas no faltan entonces yo acá le puse eso entonces se me salió pero vamos a picar así y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!